¿Qué es la clases presenciales? ¿Qué es la clases? ¡Pará! Mañana hay clases presenciales. Buenas noches, bienvenidos a este RM con un nivel de desconcierto como pocas veces se recuerda a las mamás, los papás, de la zona de Lamba, particularmente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la zona de Cava. Estamos completamente desconcertados. Tratamos de ponerle un poco de humor a este desastre, que es muy difícil de explicar si uno no quiere entrar en los laberintos jurídicos. Pero básicamente lo que les queremos decir es que mañana va a haber clases en la Ciudad de Buenos Aires. En minutos nada más va a salir un comunicado, no es una resolución, del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta comunicándole a los colegios que mañana pueden abrir sus puertas. Tienen que abrir las puertas. Si estás pensando si mañana mandás o no a tu chico o a tu chica al colegio, si es dentro de la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente lo tenés que hacer. ¿Qué martes con gusto a domingo? Porque el domingo nos pasó algo muy parecido. El domingo Horacio Rodríguez Larreta de alguna manera casi celebraba una decisión que le permitía justamente la continuidad de las clases presenciales y hoy martes el gobierno nacional celebra, si es que se puede usar la palabra celebra, insisto, en este marco me parece que no hay mucho para celebrar, que otro juez haya decidido que se suspenden las clases presenciales y se siguen las clases virtuales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un laberinto jurídico donde se presentaron distintos argumentos de un lado y del otro, pero lo cierto es que a partir de este nuevo fallo del contencioso administrativo federal que entiende que tiene que haber clases en el día de mañana, o sea que revoca la decisión que se había tomado anteriormente, Rodríguez Larreta se junta con su gabinete a esta hora en Uspallata, en un ratito creo, Pablo me lo va a confirmar, pero vamos a ir para allá, se junta con su gabinete y dice, a ver, nosotros no vamos a dejar de acatar un fallo. Hay dos fallos contrapuestos, un fallo que dice, tienen que ir los chicos al colegio de manera presencial de la Ciudad de Buenos Aires, y un fallo del fuero federal que dice, los chicos no tienen que ir al colegio. Frente a dos fallos contrapuestos, nosotros ¿qué decidimos? Que nos regimos por el primero de los fallos, por el que dice que los chicos tienen que ir al colegio, hasta tanto intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque todos los caminos, señores y señoras, van a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la clave? Yo te voy a hacer una pregunta, a vos que estás del otro lado, casi que podrías, respondiéndotela, entender de qué manera debería fallar la Corte. Te vas a meter en un tema jurídico de manera muy fácil. Si yo te pregunto, si yo le pregunto, lo puedo hacer con Javi, en un ratito lo puedo hacer con Rubinstein, ex ministro, y después secretario de Salud de la Gestión de Mauricio Macri, se lo vamos a preguntar a Rosy, el daño de suspender las clases durante 15 días, ¿es un daño irreparable? Vuelvo a la pregunta. El daño que provoca suspender las clases durante 15 días, en principio, me van a decir algunos, digamos que en principio, durante 15 días, ¿es irreparable? Si vos consideras que no, que el daño no es irreparable, que no es que se suspenden las clases, sino que se suspenden las clases presenciales, y que las clases van a ser virtuales, por lo tanto los chicos van a seguir con clases, y que esos 15 días de alguna manera se van a poder recuperar, y que ese daño no es irreparable, entonces vas a entender que si la Corte entiende lo mismo que vos, que ese daño no es irreparable, va a decir que siguen las clases de manera virtual, y va a fallar, podemos decir, en contra de Horacio Rodríguez Larreta, en la cautelar, en lo que tiene que ver con lo inmediato, no con la cuestión de fondo, y a favor del gobierno nacional, del DNU del gobierno nacional. Si yo te vuelvo a preguntar, ¿vos crees que 15 días de clases virtuales, no presenciales, provocan un daño irreparable? Esa es la fórmula que se usa en la Corte, un daño ulterior, no importa. Si vos pensás que sí, que provocan un daño, que después se decida lo que se decida, no hay forma de volver atrás, entonces la Corte va a decir que esa cautelar va a tener lugar y va a fallar a favor de que haya clases presenciales, como quiere Horacio Rodríguez Larreta, y estaría fallando en contra de Alberto Fernández. En la cuestión inmediata, no estamos hablando de la cuestión de fondo, de la competencia, de la autonomía de la ciudad, no estamos hablando de nada de eso. Respondieron a la pregunta, cada uno de ustedes en sus casas, y a partir de ahí pueden más o menos entender por dónde va la Corte, que hoy estaba dialogando el expediente, se iban pasando los expedientes por los distintos ministros, no va a ser parte de esto Elena Hayton de Nolasco, el resto de los cuatro ministros de la Corte va a tener que definir sobre una cuestión que es absolutamente sensible. Hoy estamos tan locos como estábamos el domingo sin saber qué es lo que va a pasar mañana a la mañana. Por un lado, algunos aducen cuestiones sanitarias, otros aducen cuestiones políticas, otros educativas. La verdad que hasta ahora lo que se sabe, y confirmamos desde Uspallata, es que mañana la orden de Horacio Rodríguez Larreta es que los colegios abran sus puertas y que esto no va a significar un desacato, después lo tendrá que ver los distintos niveles jurídicos, la evaluación va a ser a tipo jurídica. A ver, nosotros sabemos cuáles son los argumentos que se cocinaron en la sede de Uspallata. En minutos se va a dar a conocer por parte del gobierno de la ciudad el comunicado oficial que explica el posicionamiento de la ciudad de Buenos Aires respecto al fallo del doctor Furnari del contencioso administrativo federal. Entre esos puntos, en realidad es un comunicado que tiene seis puntos en total, el más importante es el punto cuatro que establece que en términos simples, según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el juez Furnari, primero, desconoce una resolución judicial dictada por la Cámara del contencioso administrativo y tributario porteña. Segundo, no asume la competencia judicial para el dictado de la medida que dispone en su resolución. Tercero, se pronuncia sin tener a la vista los autos donde tramitó la resolución cautelar de la justicia de la ciudad. Y cuarto, soslayó el trámite procesal de una inhibitoria que requiere que un juez se declare incompetente y le envíe los autos para analizar. De esta manera, el gobierno de la ciudad desconoce la potestad que tiene el juez Furnari, el fuero contencioso administrativo federal, para invalidar la jurisdicción de la justicia porteña que fue la que estableció que no se siguiera con el DNU del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete, incluido el ministro de Educación, para suspender la presencialidad de las clases en el AMBA, particularmente en lo que corresponde al gobierno de la ciudad, obviamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en el último punto, Romy, y audiencia, el gobierno de la ciudad establece que debe esperar a que la Corte Suprema resuelva la cuestión sobre la presencialidad de las clases. Con lo cual, acá le está diciendo, además de que va a apelar mañana esta decisión del contencioso administrativo, todos, como decías vos en tu editorial, todos mirando a la Corte que mañana, creo que a las once y media de la mañana aproximadamente, tiene una audiencia por Zoom con la ciudad y con Nación, tres representantes de cada uno de los distritos, para ver cómo se desata este nudo que nos está volviendo locos a todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y tenemos... El de mañana, Xavi, es por educación, no, por coparticipación. Es por coparticipación, pero ahí puede haber una clave, claro. Ahí está el comunicado, pero Javier Calvo te dio en exclusiva cuáles fueron los lineamientos mediante los cuales se llegó en una reunión de urgencia en Uspallata a este comunicado que dice, hasta que la Corte se expida, las escuelas en la ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales con relación al fallo recientemente dictado por un juez de primera instancia de la Justicia Federal y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad la que les dijo pueden seguir con las clases hasta tanto el conflicto se ha resuelto en forma definitiva por la Corte Suprema de la Nación el gobierno ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy. Ese es el comunicado y es un poco el resumen de lo que Javier te contaba de cómo se había cocinado cuáles eran los argumentos donde todo va a terminar en la Corte Suprema de Justicia que a esta altura ya realmente no puede mirar para otro lado es cierto que Horacio Rodríguez Larreta no pidió que trabajaran para no meternos como en tecnicismo sábados y domingos no pidió habilitación de días no importa se tienen a ver se tienen que apurar este conflicto lo tiene que dirimir la Corte la Corte aceptó que son ellos quienes lo tienen que hacer le dio cinco días al Estado al gobierno nacional para que dé sus argumentos los argumentos ya están recontra conocidos ayer los contaba Vilma Ibarra acá han sido presentados son argumentos más que conocidos lo que esgrímenes que no están no hay una injerencia por parte de Alberto Fernández en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y su educación no se está metiendo en la currícula no está diciendo qué es lo que tienen que estudiar los chicos cómo lo tienen que hacer cuántas horas tienen que tener de ciencia de matemática de lengua de geografía no se está metiendo en eso está metiéndose en una cuestión sanitaria y que esto es en el marco de una pandemia eso es lo que dice el gobierno que no se puede dejar afuera que no se puede hacer este análisis olvidándonos que el marco es de una pandemia donde los números siguen y siguen y siguen y siguen subiendo y que acá no se está buscando coartarle la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires sino hacer una medida muy restrictiva para tratar de que bajen estos números imposibles lo cierto es que hasta ahora te contamos absolutamente todo lo que viene pasando la mirada puesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una decisión que toma el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que está con los tapones de punta diciendo no desacato pero mañana señores no me importa lo que diga Furnari no me gusta lo que dice Furnari es nulo lo que dice Furnari yo me quedo con el fallo anterior que me permitía dar clases mañana abran las escuelas y es lo que probablemente vaya a pasar dos apuntes sobre este tema que conflictúa a tanta gente que no sabe si mandar a los chicos a la escuela o no en la Ciudad de Buenos Aires primer punto creo que así como no se ponen de acuerdo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad y las bibliotecas científicas sobre el impacto que tienen las clases no en los contagios de las escuelas que está claro que no es no es tan grande pero sí en la circulación y ahí se dividen las bibliotecas y se dividen los ejemplos en todo el mundo después ya el doctor Rubinstein también nos va nos va a explicar eso en esta decisión de la justicia y en esta decisión de Rodríguez Larreta y también están divididas las bibliotecas del derecho en este caso ¿no? en donde hay una mitad de la biblioteca que dice que el gobierno nacional invadió la jurisdicción de la ciudad y hay otra mitad de la biblioteca que dice que es insólito que un fallo de una jurisdicción esté por encima de un fallo que tiene alcance federal a nivel nacional ¿sabes qué pasa Javi? yo entiendo todo esto es toda una locura pero ¿sabes qué? te invito ahora salimos de acá vení a mi casa que tengo a mi nena de 10 y de 14 años y tratá de explicárselos no es por eso es toda una locura yo hice junté hojas dibujé tipo pizarrón la verdad que la angustia que esto genera y la responsabilidad de los dos o sea realmente la responsabilidad es de los dos como allá nos preguntábamos si no tienen todos un poco de razón en este caso ninguno está cediendo están tirando hasta romper ninguno está pensando en los chicos probablemente la reta me diga no estoy pensando en que los chicos tienen que estar en las escuelas y Alberto Fernández te diga no yo cómo no voy a estar pensando en los chicos estoy pensando en su salud y en quienes pueden contagiar y en preservar o tratar de mantener digamos epidemiológicamente esto que se nos fue de las manos a todos al mundo entero pero la responsabilidad de la manera en que lo hicieron y de tener hoy a las familias argentinas con este nivel de angustia particularmente Cava es cierto Argentina no es Cava y los periodistas solemos mirar desde el obelisco lo que pasa en el mundo es verdad ahora las familias de Cava están muy angustiadas muy angustiadas es muy difícil explicárselo a los chicos una decisión u otra porque además esto implica una cuestión de fondo digamos que la justicia se acomoda a lo que querés y si elijo el fallo que me gusta elige tu propio fallo la elección del día debería ser y si la justicia es elegir el fallo que mejor te viene dejame un segundo apunte sobre el fallo de hoy del juez Fornari porque a partir de que se conoció el fallo empezó a circular en tribunales el fuero contencioso administrativo está en el palacio de los tribunales de la calle Talcahuano empezó a circular la información de que no sé por qué motivo justo empezó a circular después del fallo el juez Fornari tiene un hermano que está compitiendo supuestamente para ser juez del fuero contencioso administrativo federal igual que su hermano y no estaría hasta el fallo de hoy en el listado de preferencias para llegar al tribunal parece que ahora sí dale Javi no corras con eso y entonces también podemos hablar del hermano o de la famosa sala amarilla digo la verdad que me parece que es muy difícil puede ser la verdad que no lo sabía y es buen dato que esté compitiendo el hermano de Fornari pero si Fornari decidió un fallo como este durísimo durísimo porque además dice que haya clases no es que solo se queda con la cuestión de la inhibitoria para ayudar a su hermano que está compitiendo o hacerle un guiño al gobierno también hablemos entonces lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con una sala que la llama por algo digo los apodos no es que no es que llaman la sala buena onda viste que se yo es la sala cuarta la sala amarilla y donde también el hermano de una de las juezas es parte del es parte orgánico del partido y curiosamente pidieron el frente de todos pidió el juicio político el consejo que intervenga el consejo de magistratura contra los tres camaristas y se olvidaron esos mismos del frente de todos que hace un año todos levantaron la mano para votar a esa cámara los del frente de todos también también bueno sin pensar que van a tener que estar pero por eso es como elegí el juez a mí bueno ya lo habían dicho la verdad que tiene tantos años el acete amigo del juez que elegí la sala que más te guste el juez que más te guste salí a hacer forum shopping y después el fallo que más te guste para poder lo elegí y lo eligieron lo eligieron lo hicieron los dos ahí está por algún lado acá por ahí está suspensión del dictado de clases presenciales y de actividades educativas no escolares en todos los niveles y modalidades del 19 al 30 hay que ver si efectivamente es el 30 esto genera un malestar político muy importante en el medio de una pandemia donde los números siguen subiendo los números de hoy fueron espantosos tanto en Cava como en la provincia de Buenos Aires en el resto de las provincias que están con en la zona más roja y más complicada todavía hay que esperar para ver cuál es el impacto de las medidas es muy rápido decirlo al día de hoy pero creo que ya lo tenemos ¿no? al ministro lo tenemos al ministro Agustín Rossi de quien queremos saber la opinión un poco digamos del gobierno del que él es parte de este gabinete después de que Horacio Rodríguez Larreta decidiese hace minutos no como él nos llama no acatar sino entre dos fallos elegir el fallo que le había permitido abrir las escuelas y decirle a los papás y a las mamás de la ciudad de Buenos Aires que mañana tienen que mandar a sus chicos Agustín Romina Mangel ¿cómo están? Buenas noches ¿qué tal? ¿cómo les va? Se escuchaba atentamente mientras esperaba esta comunicación me parece que vale la pena hacer un poquito de raconto el DNU el decreto de necesidad de urgencia es un instrumento jurídico que tiene fortaleza de una ley las leyes están hechas para cumplirse para cumplirse desde el momento que se emiten hasta el momento que tiene su generalización si es así que lo considera y en el ámbito en donde está circuncrita esa ley el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió desconocer esa ley a partir de un fallo de la justicia jurisdiccional de su propio distrito que no tiene competencia para analizar las leyes que tiene competencia federal la autoridad de la jurisdicción judicial que tiene que ver que analiza la constitucionalidad de una ley de una ley nacional es la justicia federal no es la justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires ni tampoco es la justicia de ninguna provincia argentina la justicia de las leyes nacionales tienen un lugar en donde se analizan que es la justicia federal ahora además después de esto después de desconocer la ley el jefe de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires desconoce una resolución de la justicia federal que es la que tiene autoridad sobre las leyes nacionales entonces la verdad es que digamos que está al borde de ser Luis XIV el estado soy yo digamos el soberano está por encima el soberano está por encima de las leyes hago lo que yo quiero como decían ustedes elijo lo que yo quiero y el camino que yo quiero y el camino que elige es el camino absolutamente contrario al ordenamiento jurídico institucional que tiene la Argentina pero la Argentina te pregunto Horacio Rodríguez Larreta no podría decir lo mismo de Alberto Fernández y de su DNU entendiendo que le están invadiendo digo tratemos de hablar fácil porque la gente está muy angustiada digo pido ese favor porque es difícil todo este enrevesado jurídico pero podría decir lo mismo Larreta diciendo a ver no está por encima de las normas y de las leyes Alberto Fernández porque yo entiendo que su DNU entra en mi competencia se mete en la educación y yo la educación la manejo como quiero y entiendo que todavía no es momento de cerrar las escuelas digo y no estoy haciendo abogada de Larreta digamos pero entiendo después de hablar con sus funcionarios cuál es su planteo entiendo perfectamente y entiendo que el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene derecho de decir eso lo que no tiene derecho es decir que un DNU no se cumple porque un juez de su jurisdicción dice que no se tiene que cumplir entonces el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene derecho entonces tiene dos caminos para derribar un DNU o va al congreso y le dice a sus partidarios que tenga el número de votos necesarios para rechazarlo en la cámara de senadores o en la cámara de diputados o va a la justicia federal y consigue que alguien lo declara inconstitucional al de nuevo del presidente de la nación lo que no puede hacer el jefe el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es tomarse de un fallo de su justicia jurisdiccional que que inhabilita o que le quita legitimidad a un instrumento legal que tiene fuerza de ley nacional esto es lo que yo digo entonces no tiene facilidad de elegir él él está sujeto a un sistema jurídico el sistema jurídico en la Argentina tiene un poder ejecutivo nacional que tiene facultades que tiene instrumentos que emite leyes que emite decretos que emite decretos de urgencia que tienen validez en toda la república salvo que lo diga para una jurisdicción una jurisdicción determinada es el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no es un a ver Romina no es un estado asociado no es la región autónoma de Barcelona en España no es un estado asociado como Puerto Rico en los Estados Unidos es una un 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 estado asimilado a una provincia como tienen todas las provincias argentinas entonces si cada vez que el presidente de la nación emite un decreto después cada uno de los gobernadores de las provincias va a su justicia provincial emite una ley un DNU y dice esto y consigue que le diga mire esto no lo haga y usted desconoce el ordenamiento jurídico nacional bueno la verdad que se complica demasiado se complica demasiado y lo hizo y lo hizo dos veces porque él sabe que el DNU tiene validez como ley y ahora y ahora lo que hace además es hay un juez un juez federal que le dice ahora cierre las escuelas porque no puede haber clases porque usted tiene que cumplir con el DNU que tiene fuerza de ley y también dice exactamente lo mismo entonces vuelvo a decir es Luis XIV 36 36 años después después que Luis XIV dijo esa frase el Estado soy yo porque estoy por encima porque estoy por encima de las leyes eso hace Horacio Rodríguez el Estado soy yo yo soy el que determino Ministro si nos quedamos en el intercambio sobre las jurisdicciones y sobre las cuestiones técnicas del derecho la mayoría de la gente que nos ve no nos va a entender el gobierno de la ciudad no apeló a la justicia porteña apeló a la Corte Suprema quienes apelaron a la justicia porteña fueron padres ONGs de la ciudad que le ordenó esa justicia porteña a la ciudad está bien de acuerdo a su funcionalidad política que abriera las escuelas pero quiero correr esta discusión porque me parece que mucha gente se queda afuera y le pregunto usted es político de hace muchos años ¿no le recomendaría al presidente y al jefe de gobierno de la ciudad que se junten que tiendan puentes y establezcan algún mecanismo en donde alguno ceda y otro ceda y en todo caso la ciudad de Buenos Aires pueda tener clases presenciales tal vez para las áreas vulnerables jardines maternales primaria y en todo caso cerrar las escuelas presenciales para secundarios para adultos ¿no hay algún mecanismo en vez de embarcarnos a todos en esta locura? Bueno pero yo comparto digamos todo el mecanismo de construir puentes de generar espacios de diálogo y demás nosotros lo reivindicamos lo seguiremos tratando de hacer a veces nos resulta más difícil a veces nos resulta más fácil e intentamos e intentamos hacer lo que hay que entender es lo siguiente a mi criterio digamos nosotros no estamos en contra de la presencialidad en la clase el debate sobre la presencialidad sí o presencialidad no no tiene 100% de argumentos a favor de un lado y 100% de argumentos a favor en sentido contrario no es blanco o negro usted puede encontrar argumentos a favor de la presencialidad y puede encontrar argumentos en contra de la presencialidad y ambos le pueden parecer razonables después hay alguien que en un determinado momento y bajo una determinada circunstancia pondera el peso de esos argumentos y acá el presidente de la nación ponderó que el peso de los argumentos de la no presencialidad durante 15 días era más fuerte que el de la presencialidad ¿por qué? porque ¿qué entendió el presidente de la nación? que le estaba pidiendo a los ciudadanos de Namba un esfuerzo importante habida cuenta de que de que tenemos un pico de casos fenomenal un pico de casos fenomenal hoy tuvimos lo decían ustedes recién nuevamente casos casos muy altos y que había que tomar una serie de medidas para tratar de bajando la circulación tratar de bajar la cantidad de contagios para amesetar la curva que tenemos entonces como le iba a pedir a los ciudadanos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense del AMA que aumente la restricción de circulación de 20 a 24 porque de 0 a 6 ya estaba anteriormente como le iban a pedir a Rocio Pín que cierren le iba a pedir a una cantidad de comercios que adecúen su funcionamiento en el exterior entendió el presidente que ese esfuerzo iba a ser mucho más contundente iba a tener resultados mucho más contundentes mucho más claros y además suspendía temporariamente por 15 días la presencialidad en la gente ¿a usted le parece que esto que además está hecho en beneficio de todo porque es cuidar la salud de los ciudadanos de Lamba merecía el nivel de virulencia en la respuesta desde el punto de vista político e institucional del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires no podría entender estos argumentos el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires no podría entender que el presidente tuvo esta mirada porque la otra cosa es meter la cabeza como el avestruz y decir acá no ha pasado nada acá no ha cambiado nada y en realidad hace un mes un mes y medio que la situación del COVID ha cambiado muchísimo en la Argentina y lo que uno trata de hacer es tomar decisiones que reflejen la nueva realidad pero eso me interesa y sobre todo lo que te preguntaba recién Javier teniendo en cuenta el enorme recorrido político que tenés no sos ingenuo a la hora de interpretar esta virulencia ¿qué lo tiene tan enojado? ¿qué lo hizo reaccionar de esta manera a Horacio Rodríguez Larreta? tal vez el hecho de haber ido a hablar con el presidente cuando el presidente ya tenía el DNU firmado y entonces como dice Javier ya que ibas a ir a hablar es como ir a hablar con tu empleador cuando ya te mandó el telegrama de despido bueno pero vuelvo a decir en la Argentina hay un ordenamiento constitucional no lo eligieron Horacio Rodríguez Larreta presidente el presidente de la nación es Alberto Fernández y fue elegido por el voto de la mayoría de los argentinos y tiene una cantidad de responsabilidades que las asume y que no les escapa esas responsabilidades pero vos decís que Larreta está digamos de alguna manera entonces claramente si el jefe si el presidente de todos los argentinos interpreta que hay que tomar al AMBA desde el punto de vista epidemiológico como una sola unidad porque la verdad es que el AMBA se estaba comportando de manera distinta al interior del país como ha sucedido en casi toda la pandemia teníamos un crecimiento en todo el país pero en el AMBA un crecimiento muchísimo más empinado y que lo que tenía que lograr era amesetar la curva de crecimiento del COVID en la Argentina y para eso tenía que tomar una serie de decisiones y fundamentalmente focalizarlas en el AMBA en donde en realidad con una mano en el corazón si todos decimos que la vida de los ciudadanos del AMBA ha cambiado notablemente la verdad que no casi nada pero Agustín te hago casi nada y entonces la verdad que si el presidente entendió eso que es el presidente constitucional de los argentinos me parece que todo gobernante tiene que acatar la decisión que tomó el presidente en tanto esa decisión sea legal y esté con jerarquía constitucional me parece que esto es lo que tiene y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene derecho a oponerse si tiene mecanismo si puede ir al congreso o puede ir a la justicia ¿a qué justicia? no a la justicia de su jurisdicción fue a la corte entonces tiene que ir a la justicia federal entonces ahora resulta que no solamente incumplió una ley sino que incumple un fallo de la justicia federal entonces este es el problema que tiene el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires te hago la última la última pregunta y te agradezco mucho este tiempo pero vos crees que lo que está haciendo hoy Horacio Rodríguez Larreta está esmerilando el poder de Alberto Fernández está esmerilando su poder el que está quedando descolocado es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires está generando una situación de tensión entre su jurisdicción a la cual él representa y el gobierno nacional que el único perjudicado es él ¿vos crees que hoy los papás y las mamás? desde todo punto de vista le está hablando además a un sector de la ciudad de Buenos Aires no le está hablando a toda la ciudad no le está hablando a toda la ciudad de Buenos Aires y está generando un conflicto institucional donde el responsable del conflicto institucional es por no acatar una ley y además de no acatar una ley ahora no acata un fallo de la justicia federal la realidad es que alguien que se quiere presentar como un demócrata que creo que lo es respetuoso de las leyes de la constitución nacional y la división de poderes no respeta las leyes y no respeta la división de poderes coincide con la se está admirando a sí mismo el que está perdiendo estatura dirigencial es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Rosy dale Javi la última coincide entonces con la mirada del constitucionalista muy cercano al gobierno Eduardo Barcesat de que en una de esas no queda otra que intervenir la ciudad de Buenos Aires no yo no dije eso ni creo que esté en la cabeza de ninguno de nosotros porque nosotros al contrario lo que queremos es las instituciones en la Argentina y en todos lados funciones ustedes me preguntaron una caracterización política de quién se esmerilaba acá yo lo que estoy diciendo es que el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires en 48 72 horas se esmeriló a sí mismo y su estatura de dirigente político de estadista político quedó achicada porque en realidad si uno se presenta como alguien que va a respetar las leyes la constitución nacional y la división de poderes no respetó las leyes y no respeta la división de poderes esto es lo que está pasando en la ciudad autónoma ministro muchísimas gracias Agustín Rosy ministro de defensa en esta noche completamente enloquecida muchísimas gracias por esta comunicación bueno muchas gracias a ustedes después vamos a seguir hablando por supuesto Javi pero insisto digamos parece que la gente está enojadísima con los dos yo no sé fuertes las declaraciones de Rosy diciendo que el que esmeriló su poder y el que bajó su estatura de dirigente político fue Horacio Rodríguez Larreta ¿qué va a decir? bueno che qué sé yo ¿qué va a decir el ministro de defensa del gobierno nacional? mira si salía a defenderlo a Rodríguez Larreta me parece que fue un título también podía estar toreando Larreta digamos un poco a ver digamos quién tenía más poder en esta jugada donde insisto estamos perdiendo todos hablamos de justicia en un ratito ya estamos con quien fuera ministro de salud y después secretario tanto se celebró la vuelta al ministerio de salud con Ginés González García para hablar un poco de cuánto tiene esto de político y cuánto tiene de epidemiológico en un ratito nada más y las clases cerradas por lo menos a la presencialidad tienen que ver con una decisión política o efectivamente la situación epidemiológica lo amerita y algunos lo resisten por alguna razón que no tiene que ver justamente con la suba de casos estamos la ciudad no acata el fallo judicial perdón no estoy de acuerdo con el no estoy de acuerdo con mi propio graf por lo menos no es lo que dice la ciudad que no acata la ciudad dice que entre dos fallos hay dos fallos que tienen este que están contrapuestos y que se rigen la ciudad elige el fallo que acata si no se si desconoce que se yo me estoy ya estoy polemizando el fallo que acata estoy polemizando con el graf está bien estamos en línea con el subsecretario de justicia puede ser de la ciudad de Buenos Aires si que tal buenas noches como le va que tal buenas noches estamos vía telefónica entiendo que hace un ratito terminó la reunión en Uspallata y acá nos preguntábamos si el graf era la ciudad desconoce el fallo del juez la ciudad de Zacata la ciudad este hace lo que se le canta bueno no sé estamos pensando como como titular lo que va a pasar mañana con las clases abiertas a pesar de que un juez dijo otra cosa mire yo entiendo que la ciudad de Buenos Aires está cumpliendo una medida cautelar que dispuso la justicia de la ciudad de Buenos Aires en uso de atribuciones constitucionales y a partir de una demanda hecha por particulares contra la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires fue notificada el día domingo de una medida cautelar solicitada por un grupo de padres de docentes que fue resuelta por el foro de la ciudad de Buenos Aires y en ese contexto es que la ciudad de Buenos Aires cumple ese mandato judicial paralelamente la ciudad de Buenos Aires a partir del dictado del DNU que motiva todo este entuerto judicial accionó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación específicamente a fin de preservar su autonomía autonomía que no emerge de una cuestión de voluntarismo de jefe de gobierno ni de cualquier otro funcionario sino de la propia constitución nacional y de la constitución de la ciudad de Buenos Aires en ese contexto acudimos a la Corte Suprema la Corte Suprema el día de ayer con anterioridad al fallo que motiva toda esta discusión determinó que era competente para entender de manera originaria en la cuestión que se planteó entre la ciudad de Buenos Aires y el Estado por el DNU a modo de entender la ciudad de Buenos Aires avasalla la autonomía de la ciudad y le corrió traslado al Estado Nacional paralelamente el Estado Nacional es muy complejo explicarlo desde el punto de vista técnico disparó diversas medidas a fin de cuestionar esa decisión dictada por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en una causa judicial iniciada por padres y alumnos contra la Ciudad de Buenos Aires nosotros entendemos que acatar un fallo que adolece de serios vicios procesales importaría incumplir un mandato judicial cautelar que no puede ser soslayado que no puede ser incumplido los códigos procesales son claros al respecto no puede incumplirse una medida cautelar a partir de que un juez de otro fuero levanta esa medida entonces no no diría digamos simplemente y le agradecemos que haya aceptado la convocatoria pero para entender por lo menos la posición que tiene el gobierno de la ciudad ustedes no entienden que están desacatando un fallo en absoluto estamos cumpliendo un mandato judicial dictado por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires pero no le resulta chocante doctor que la justicia federal dice que esta justicia de la ciudad contencioso no tiene que intervenir en este caso sino que también como coincidió el gobierno de la ciudad que apeló a la corte también el juez contencioso administrativo federal recurrió a la corte para que sea la corte la que la que la que decida pero mientras tanto debería tener vigencia el DNU no mire respecto al DNU la justicia de la Ciudad de Buenos Aires fue clara en punto a mantener la presencialidad ese es el objeto de la medida cautelar que fue dispuesta por la ciudad lo que hizo el juez federal ni siquiera fue asumir la competencia envió el expediente a la corte suprema que es en definitiva quien tiene que resolver este conflicto judicial y ordenó levantar una medida y esa resolución cualquier levantamiento de una medida cautelar para que proceda tiene que estar firme o sea los padres los docentes que accionaron contra la ciudad en el foro de la ciudad bien podrían presentarse en el foro federal y apelar o cuestionar esa resolución esa resolución que ordena el levantamiento de una medida cautelar no está firme y yo creo que es importante en ese punto que entendiendo que la corte suprema el día de ayer aceptó la competencia originaria de la ciudad ante la corte suprema y corrió traslado al estado nacional sería importantísimo que el estado nacional se presente rápidamente conteste el traslado que le dio la corte suprema o sea le dio la posibilidad de escucharlo antes de resolver que era interesante que el estado nacional conteste rápidamente para permitir que la corte resuelva lo más rápido posible y eso se terminaría rápidamente bueno no entonces entienden claramente digamos que no hay desacato sino que están acatando el fallo que entienden les da legitimidad para mañana tomar la decisión de que las escuelas estén abiertas muchísimas gracias y bueno gracias muchas gracias muchísimas gracias no sé si teníamos por ahí la foto de los ministros de la corte son ellos les va a costar una vez más una vez más una vez más les va a costar quedar bien con todos nunca se queda bien con todos en estas cosas nunca se queda en esta va a ser difícil lo único que espero es que se apuren y que no pasen los 15 días porque después queda digamos ahora la cautelar es por estos 15 días van a tener que empezar a apurarse un poquito están en la casa están trabajando hay que ver porque mirá si después se estira más días preguntémoselo al ministro tendrán que presentar al ex ministro al ex ministro o ex secretario ahí nos metemos en un lío porque bueno es Adolfo Rubinstein ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien lo escuchaste al ministro Rossi escuchaste un poco lo que te veníamos contando de la cocina de la decisión que se tomó respecto de que mañana estén las aulas abiertas y te preguntaba si esta es una decisión que se toma te lo pregunto hasta como mamá como la podría estar preguntando cualquiera del otro lado se toma ¿por qué hay riesgo de que los chicos vayan y se sigan contagiando en los colegios y contagien después a los padres y a los abuelos o se toma por una decisión que no tiene que ver con una cuestión epidemiológica? mira lo primero que te tengo que decir es que es lamentable es triste es patético que los chicos y sus familias queden rehenes de una disputa jurídica política de esta magnitud yo creo que eso es terrible que no entiende nadie como decía Javier se queda fuera de la mitad es complejísimo voy a lo segundo vos cuando iniciaste el programa decías me pregunto si es irreparable el hecho de que por 15 días los chicos no vayan a la entonces lo va a tener que preguntar a contestar la corte bueno pero vos lo planteabas inicialmente yo no sé si es irreparable si fueran 15 días que los chicos no vayan a las clases y las escuelas estén cerradas lo que claramente es irreparable es que durante un año no hayan tenido clases y eso es tan irreparable que las consecuencias las vamos a padecer en el país durante por lo menos la próxima generación y si tenemos en cuenta que hay un millón y medio de chicos que no han tenido contacto siquiera con el sistema educativo durante el año pasado que claramente la educación virtual discrimina enormemente a los segmentos más vulnerables y que no es una cuestión de tener una computadora o de eventualmente tener algo de conectividad es recién lo hablábamos es tener apoyo parental es tener un ámbito pedagógico para poder aprender bueno esto lo hemos perdido lo hemos perdido es irreparable con lo cual vos no podés tomar una decisión de 15 días sin tener en cuenta lo que pasó durante un año y ahora vamos al otro tema hace una semana pero perdón ¿por qué no la podés tomar si efectivamente estuviesen en riego? ahora vamos al tema sanitario este es el tema educativo tan importante como el tema sanitario ahora vamos al tema sanitario hace una semana el miércoles pasado no, perdón el martes pasado tanto el presidente de la nación como la ministra de salud como el ministro de educación estaban absolutamente convencidos de la importancia de la presencialidad de mantener abiertas las escuelas después de un año que estuvieron cerradas el, digamos la epidemiología el escenario epidemiológico era parecido al este no hubo cambios sustanciales de una semana a esta sin embargo había una decisión clara había argumentos epidemiológicos y sanitarios no los voy a repetir porque ya se han repetido hasta el cansancio donde claramente las escuelas no son focos de contagio los chicos no son vectores importantes de transmisión hay estudios locales tanto de la ciudad de buenos aires como del ministerio de educación de la nación que han demostrado esto más allá de la evidencia científica empírica de que pasó en el resto de los países del mundo que abrieron y cerraron por supuesto muchas veces cerraron en los momentos de, digamos de aumento muy importante de casos por cortos periodos de tiempo lo dijeron hasta el cansancio las escuelas tienen que ser lo último que se cierre y lo primero que se abre sin embargo cuando se ampliaran cuando el presidente de la nación el jueves pasado o perdón el miércoles pasado en su discurso lo que iba después de una semana de restricciones básicamente en la franja horaria transporte público iba a ampliar las restricciones y todos estábamos esperando una ampliación porque es cierto que obviamente la pendiente de las curvas epidemiológicas se está empinando de golpe digamos todos nos sorprendimos incluyendo su propio gabinete y que Trota todavía de Nicolás Trota todavía no y que iba a hablar pobrecito Trota militó el cierre militó el cierre de las escuelas todo el año pasado después hizo una voltereta junto con el presidente y empezaron a militar la apertura de las escuelas y quedó digamos absolutamente desnudo frente al discurso del presidente cuando anunció digamos la suspensión de clases pero doctor más allá de estas volteretas y de estas contradicciones sobre las que hemos machacado mucho en este programa sobre el gobierno semana santa que visitemos todo el país lo hemos dicho la situación sanitaria de la argentina y del AMBA en particular hoy con una media de 30 mil contagios a nivel nacional todos los días no merita no esperar que todo estalle sino que tomar medidas pero si yo te digo si yo te digo que hay un aumento de los casos y ahora veamos un poco discriminemos qué características tiene ese aumento de casos que estamos viviendo hoy hay un aumento de casos que obviamente coincide con muchas cosas entre ellas la apertura de las clases pero que claramente lo que se ve es que independientemente de que pueda existir una correlación no hay causalidad es claro que no hay causalidad que no es que la apertura de las clases es lo que está produciendo la mayor diseminación y circulación del virus esto ya está claro que no es así por supuesto en un escenario vos lo dijiste muy bien en un escenario donde la cosa siga y la pendiente se empine más probablemente haya que tomar algunas medidas por ejemplo los que más los que tienen un poco más de transmisión son los adolescentes por lo tanto tal vez haya que digamos cerrar las secundarias o eventualmente como dijo el jefe de gobierno los adultos pero no las escuelas primarias no todavía puede ser que en algún momento haya que cerrarlas por un periodo muy corto de tiempo pero este no es el momento pero lo que está preguntando es respecto a prevenir digamos prevenir previendo digamos que se vienen semanas muy complicadas que se va a esperar que llegue el pico para cerrar en ese momento el pico no sabemos cuándo va a llegar realmente no sabemos el pico nunca lo conocimos por eso y yo preferiría que no sigamos porque ya el año pasado el año pasado se cometieron enormes equivocaciones con esto de adelantar y hacer proyecciones epidemiológicas que nunca se cumplieron incluyendo el colapso del sistema de salud la realidad es que hoy tenemos un promedio de entre 25 27 mil casos semanales los martes que es el día pico habitualmente tenemos muchos más y otros días del fin de semana tenemos muchos menos pero la verdad también y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta buena parte del aumento por supuesto el aumento tiene que ver con el relajamiento de las conductas sociales mucho más en los grupos más jóvenes donde no se está llegando con las medidas que hay que tomar básicamente las medidas de concientización una campaña comunicacional inteligente se está vacunando poco no se está testeando lo suficiente pero perdón es que tengo que hacerte un paréntesis porque en parte no se llega porque quien preside hoy digamos el PRO que fue parte de la coalición de gobierno de la que fuiste parte ministro nada más y nada menos que de salud llama a desconocerla Patricia Bullrich llama a rebelarse contra las medidas pero es difícil llegar cuando vos escuchas un dirigente político del calibre quien tiene perdóname la verdad que no le demos pelota no me parece honestamente no me parece que haya dicho eso pero no importa yo lo que estoy diciendo acá es el gobierno que tiene que hacer una campaña de comunicación inteligente tiene que vacunar más tiene que testear más pero la realidad es que hoy estamos testeando bastante más que el pico de octubre del año pasado se está testeando más del doble si vos testeas más del doble es dable esperar encontrar muchos más casos con lo cual parte del aumento de los casos que estamos viendo hoy tienen que ver con eso tienen que ver con un aumento importante del testeo además está afectando población más joven entonces por supuesto que el sistema de salud está tensionado que están muy bien todas las medidas que se están haciendo de reformulación y reordenamiento del sistema de atención en el AMBA en la provincia en la ciudad es correcto esto hay que hacerlo pero separemos la paja del trigo la digamos la suspensión de las clases fue una decisión extemporánea y casi diría inconsulta del presidente que nadie esperaba que nadie ¿por qué la tomaría? bueno a mí me sorprende si no lo puede capitalizar políticamente ni siquiera eso a mí me sorprende porque es todo pérdida si se hubieran ampliado las restricciones y se hubiera dicho bueno vamos a monitorear de manera muy estrecha lo que está pasando y puede ser que en algún momento tengamos que tomar una medida el primer punto se tomó de manera inconsulta sorpresiva sin consultar a nadie ni siquiera su gabinete nadie sabía esto no se consultó una decisión que se toma en el AMBA ¿a vos te parece que no se consulte con el jefe de gobierno de la ciudad? que es la mitad de la ecuación la verdad que parece parece absurdo ¿dónde está el consejo asesor? desde la oposición venimos planteando la ampliación de un consejo asesor se presentó el diputado negro y presentó un proyecto de ley Guado de Pedro dijo que el gobierno lo iba a apoyar había ciertas señales para tender puentes y reconstruir el diálogo y la confianza que es lo que se necesita para que realmente recuperemos la confianza pública que está destruida para buena parte de la sociedad y esto lo que hizo fue romper todo una decisión donde no se consulta al jefe de gobierno de la ciudad nadie la esperaba no hay argumentos epidemiológicos hoy lo digo la semana que viene hoy para que no haya presencialidad de hecho en cada mañana finalmente ya no sé ni cómo decirlo Javier no sé si querés se mantienen las clases presenciales se mantienen las clases presenciales porque no, ni digamos porque la verdad pero vos decías algo vos decías algo que a mí también yo me lo pregunto digo ¿por qué el presidente hizo esto? ¿qué sentido tuvo pelearse con buena parte de la sociedad? porque esto es un conflicto social importante el que está habiendo no es solo el chat de mamis esto está generando digamos yo te diría un conflicto social a nivel familiar importante vos lo comentabas con tus hijas pero esto está pasando en todos lados y no en la ciudad de Buenos Aires igual insisto y agradeciéndote mucho por venir porque tenemos que ya terminó qué rápido que se nos pasó se nos pasó el programa pero la verdad que creo que hoy anda cerrando China ¿no? no, ¿cómo que no te dejamos? acá lo que sí quiero dejar en claro es que me parece que la responsabilidad es de ambos dos personas adultas que no se sienten a conversar y que lleven a la sociedad el tango una cosa imposible te van a sacar del aire pero dale el tango se baila de a dos pero el que tiene que dar el primer el que tiene que sacar a bailar hoy es el gobierno si el gobierno baja dos cambios la oposición va a bajar dos cambios no tengo dudas nos volvemos a encontrar creo que con clases presenciales a menos que alguna parte no, con clases presenciales mañana en la ciudad de Buenos Aires nos volvemos a encontrar mañana miércoles acá a las 22 vamos a estar de manera presencial también con Jairo Estracha hoy se lo extrañó no es que no vino porque estaba ofendido porque le dije que siempre te daba la razón y eso fue chau 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 Gracias por ver el video.